Este es el iWaze U5. Es un SUV de fabricación china completamente eléctrico y que hemos tenido la oportunidad de probar en CESVMAP antes de su salida al mercado. De todas formas, durante la primavera del 2022 será lanzado. Existen dos versiones, la básica que se llama EXCITE y la de este modelo que es la versión PRIME. Existen diferencias de equipamiento como puede ser la tapicería de los asientos de cuero que equipa este modelo. Sus precios son 39.690 euros para la versión básica y 40.900 euros para la versión PRIME. Estos precios son de lanzamiento y no está incluido el plan de ayudas MUVES. A nivel de mecánica ambas versiones son idénticas. Tienen una batería de 63 kWh de capacidad y un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que proporciona 204 CV y 310 Nm. Como suele ser habitual, la batería de alto voltaje está ubicada en la zona baja del piso del habitáculo y el motor eléctrico sólo proporciona tracción a las ruedas delanteras. En cuanto a su carrocería, es bastante voluminoso. Con 4,68 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,70 de alto, es algo más grande que por ejemplo un Toyota RAV4. Pero este volumen no se traduce en un peso elevado. El Airways U5 marca la báscula 1.820 kilos y esto lo consigue gracias a que emplea aluminio en toda su plataforma y acero en la parte superior de la carrocería. Por ejemplo, si lo comparamos con un Tesla Model 3 que también utiliza aluminio en su carrocería, el Tesla son unos 6.000 euros más caros que el Airways. Sus líneas exteriores le hacen parecer muy robusto, algo muy de moda en los SUV. Por ejemplo, en la zona delantera su paragolpes, capó y aletas son muy planos y otorgan una zona muy de prisma donde alojan los faros de tecnología LED. Algo que no me gusta del Airways U5 es que su parrilla izquierda en realidad es una tapa y oculta la toma de carga de corriente alterna y corriente continua de este vehículo. Está muy expuesto en caso de un impacto frontal y quedaría dañado. Esta línea recorre todo el lateral del vehículo sin que le estorben las manillas de las puertas enrasadas con la carrocería y acaba en la zona de los pilotos traseros que también son de tecnología LED. En la zona trasera se plantea un techo emboladizo y separado de la carrocería y los pilotos traseros siguen la moda actual de que estén unidos con una tira de LED. Le da un toque muy moderno pero se estropea al incluir las luces antiniebla y las de marcha atrás en el paragolpes. Desde mi punto de vista pues se podría haber aprovechado un poquito mejor los pilotos principales y haber incluido ahí esas luces. En cuanto al interior como podéis ver es muy espacioso y lo consigue gracias a sus 2,80 metros de batalla. La gran mayoría de los materiales del interior son muy agradables al tacto y muchos de ellos son plásticos blandos por lo que no te da esa sensación de que estés en un coche chino. En marcha está muy bien insonorizado y tiene una suspensión que no le hace balancearse mucho en curva y además filtra muy bien las irregularidades del asfalto sin transmitirla a los ocupantes. Solo le pondría un pero y es que su sistema de infotenimiento para el día a día no es muy cómodo, deja mucho que desear y da la sensación de que estás manejando una tablet de aliexpress porque no siempre funciona como debe. Si no fuese por eso competiría con sus rivales más directos y a mí personalmente me hubiese ganado como coche eléctrico asequible. Si queréis más vídeos como este suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!